Para el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la ventana de oportunidad para contener el avance del coronavirus en el mundo se está reduciendo. El tiempo se está acabando, dijo este viernes Tedros Adán Ombébreyesus al expresar su preocupación por el número de casos de la enfermedad que no tienen un vínculo claro con el brote de China. Sus palabras llegan después del anuncio de dos muertes más en Irán, donde la cifra se ha elevado a un total de cuatro. Funcionarios de salud iraníes dijeron que el virus puede estar ya en todas las ciudades de Irán. Esas incluyen dos muertes en Corea del Sur, que tiene el mayor grupo de casos confirmados fuera de China, así como un crucero que está en cuarentena en Japón. Italia anunció también este viernes 16 casos más y su ministro de salud dijo que, en las regiones afectadas, las escuelas y oficinas se cerrarían y que los eventos deportivos se cancelarían. Tedros señaló que el número de casos de coronavirus fuera de China era relativamente pequeño, pero detectó que el patrón de infección es preocupante. Estamos preocupados por la cantidad de casos sin un vínculo epidemiológico claro, como el historial de viajes o el contacto con un caso confirmado, dijo. No obstante, para el jefe de la OMS las medidas adoptadas en China y otros países dan esperanzas de que haya una posibilidad de lucha para detener una mayor propagación. El primer ministro surcoreano, Chung Siek Yun, dijo que había una emergencia ya que se confirmaron 100 nuevos casos y se produjo la segunda muerte del país. El país ahora tiene 204 pacientes. Unos miembros de un grupo religioso tenían una recomendación de cuarentena después de que la secta fuera identificada como un semillero de coronavirus. Las autoridades sospechan que el brote actual en su país se originó en Cheongdo, donde una gran cantidad de seguidores de la secta asistieron al funeral del hermano del fundador del 31 de enero al 2 de febrero. El brote en Irán se ha centrado en la ciudad sagrada de Um, al sur de la capital, Teherán, que es un destino popular para los musulmanes chiítas en la región. Ahí se registraron dos muertes más este viernes, lo que se suma a las dos muertes reportadas el día anterior. Se han confirmado un total de 18 pacientes en el país. En Italia las autoridades anunciaron 14 casos confirmados en las regiones de Lombardía y Véneto, en el norte del país. Entre ellos había cinco trabajadores de la salud. Se cree que ninguno de los nuevos casos fue producto de una visita a China, pero que el primer paciente infectado, que ahora está en cuidados intensivos, se contagió tras ver a un amigo que si visitó el país asiático, informó a AFP. En China, además de los casos y las muertes. El virus ahora ha afectado el sistema penitenciario del país, con más de 500 presos confirmados infectados. Incluyen 230 pacientes en una prisión para mujeres en Wuhan. Se han encontrado más casos en una prisión en la provincia oriental de Shandong y en la provincia sudoriental de Zhejiang. En Japón, los pasajeros del crucero Diamond Princess que resultaron negativos continúan desembarcando en Yokohama después de más de 14 días en cuarentena a bordo. Sin embargo, 11 evacuados estadounidenses del barco dieron positivo después de llegar a Estados Unidos. Más de 300 han regresado a ese país después de desembarcar en Japón.